La Secretaría de Cultura y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia están impulsando este verano cultural en las ciudades turísticas de la provincia. Y bueno, en Bariloche obviamente no podía faltar y estamos teniendo los viernes y los sábados. Y lo vamos reformulando de acuerdo a la agenda completísima que hay de actividades culturales en esta época. Así que este viernes los invitamos a partir de las 6 y media de la tarde en el Centro Cívico que van a estar Richard Bolívar y Fabiana Vidarte, muchos los deben de conocer, que han estado viviendo acá en Bariloche unos años, han estado inclusive representando una marca de chocolates que no vamos a decir porque hay muchas y bueno, ellos son los profes, son los directores del ballet de Río Negro de Tango. Así que vienen a dar unas clases, al área libre, libres y gratuitas, abiertas para todo público. Como les decía, el viernes a las 6 y media en el Centro Cívico. Y el sábado repiten clase pero en el anfiteatro. Van a estar ellos primero y luego va a estar Carlos Francese, un reconocidísimo músico de rock de Bariloche que nos va a estar dando un concierto con temas propios y covers del rock internacional, como ya lo conocemos que es un grande. Esto va a continuar durante los fines de semana de febrero. El siguiente fin de semana de febrero también. ¡Suscríbete al canal!